Aquí tenemos el segundo corazón de la mayor corrupción del correísmo, Yachay. Estamos hablando de una afectación a más de 4.000 hectáreas de pequeños campesinos, de proyectos agrícolas. Me desapropiaron, me quitaron a la fuerza. La familia Andara Flores, para nosotros ha sido una situación dura, este tema de la expropiación. Nos sentimos perjudicados por parte del gobierno. Se ha perjudicado un sinnúmero de agricultores, porque recuerden ciudadanos que estas eran tierras productivas, de las cuales ahora en la actualidad no se encuentran absolutamente ni un metro cuadrado en producción. Y no solamente eso, es totalmente gravísimo. Las expropiaciones, Fernando, las mismas que vamos a fiscalizar, fueron hechas a dedo. Las mismas extensiones de terrenos, en unos casos se pagaron una cantidad de dinero, y en otros casos se llegaron a pagar hasta el triple y cuatro veces más por el mismo terreno. ¿Es que no se ha dado el precio comercial actualizado en los avalúos que expresa un acto de mala fe? Yachay. Acuérdese, una infraestructura, un monstruo de alambres torcidos, en donde se han gastado millones y millones de dólares, de los cuales la misma Contraloría de aquí de la provincia no ha hecho absolutamente nada. Tenemos uno o dos informes que ha sacado Contraloría, pero absolutamente nada más. 1.200 millones de dólares perdidos, robados. No existe universidad. Imbabura no está sola. Imbabura no está abandonada. Nosotros vamos a arrinconar a estos grupos mafiosos que le ofrecieron al país y al mundo una súper universidad que se mamaron, que se gastaron. 1.200 millones de dólares que expropiaron a campesinos pobres. Esta provincia es un paraíso de lagos, es un paraíso turístico, es un paraíso de la biodiversidad y de las culturas. Y así vamos a defender Imbabura. Juntos vamos a defender la provincia y el Ecuador.